La luna iba a brillar, y como el sol también brilló, hoy vamos a fervar. A un carpintero que a pasear con una morsa fue, le sorprendió el encontrar arena junto al mar. Señor Morsa, yo calculo que en un año muy bajo, valeremos esta arena, si le agrada aún el trabajo. ¿Trabajo? Es tiempo ya. ¿De escuchar? Tirados junto al mar, y no te pongas a barrer la playa y su arenal. No me hables del trabajo que para eso no nací. Volcar, pagar, que se es la ley, que así lo manda el rey. Todos, gritas, os invito a pasear, no hay nada que temer. Primero hablar, después charlar, sería un gran placer. Sí, y si nos dieran bien caminar, no las podríamos comer. La madriostra hizo tardar, el peligro adivinó. Con la experiencia de edad, a sus hijas advirtió. ¿De gente hambrienta, os debéis cuidar, y por ningún motivo nos vayáis a acompañar? Sí, 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 claro, pero, ja, 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 ja. Es tiempo ya de ir a pasear, y de ir a manos a ir. El mundo a ver y a conocer, nos vais a divertir. Venid preciosas, ya veréis, le daremos un vestido. Volcar, pagar, que se es la ley, así lo manda el rey. No, 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 no. Veamos, ¿qué nos falta? Ah, que venga el pan, tuve a traer el pan. ¿Quieres pimientas eliminadas? Sí, sí, espléndida idea, ja, ja, espléndida. Y ahora, si estáis listas, ostras queridas, ja, ja, empecemos el festín. ¿Festín? Ah, sí, es tiempo ya de hablar aquí de nuestro gran festín. Especies y germaciolor que tiene un buen sazón, haremos una salsa de sabor muy sabrosón. Para comer según la ley, que así lo manda el rey. Ay, ay, qué triste estoy. Oh, perdón, por vos lo siento más. Porque el placer que me habéis dado, no lo sabréis jamás. ¡Ostritas, ostritas! Y nadie contestó. Y no fue nada extraño, porque él se las comió. Y no fue nada extraño, porque él se las comió. No debes pararte de manos, mamá, ni tampoco golpear a papá. Mamá, ni tampoco golpear a papá. Pues, tampoco es un poco, dijo la mamá. Si tampoco se te hace, no vuelvo a voltear. Si tampoco se te hace, no vuelvo a voltear. Gracias. 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 Gracias.